Loro, doce o trece? Doce. La jugada será a doce partidos de Bola Diez. El Loro abajo y Raúl arriba, esquina izquierda de Loro. Háganme el favor. Suerte, Jesús y muchas gracias por habernos hecho todos, igual que a todos ustedes. Vamos a compartir a la live de una vez para que esto suba. Estaremos transmitiendo en vivo y pronto vamos a dar el link a todas las personas para que puedan ver esta jugada. Porque hay muchas personas fuera del país. Muchas gracias. Lle y Lai. Vamos arriba. Que comiencen la jugada. Sí, vamos a poner los dos aquí. Espérate, yo voy a subir ahora el teléfono, mi gente. Vamos a compartir, deja que yo me meta el mío. Pues. Sí, va a compartir el mío. Quiero dos. Quiero dos. Vamos allá. Vamos a arreglar el teléfono ahora, mi gente. No se preocupen. Miren, esto es como dice... Esto es lo que yo dice. Como dice... Taquito Heredé. Ah, yo hago mis videos. Hasta yo hago mis transmisiones y me dan live. Tengo live. Ramón Fernández. No, tranquilo. Yo espero aquí. Lo pone ahora. Lo acomoda ahora. Seguro que pasó como a mí. Boca fija. Raúlito. Arriba y Loro abajo. Loro, carrera 13. 12. No puse 13 ahí. No puse 13 ahí. No puse 13 ahí. Miren, hay 90 personas 90 personas y 23 likes Eso es muy poco 100 personas Este es de Aruba, saludos Miren, yo voy a poner 107, vamos a llevar estos 500 Estalló para Raulito Aquí está Esta aquí está Delante de la mano, que es el Loro No quiere meter una funda Esta aquí Hoy día el Loro Está jugando Están jugando El Loro va abajo Está jugando jugaste otra vez que puede que hay algo mas que llego de 10 mas como el telefono no nada mas traje 10 y 10 y 1 jomi puedes jugar tambien tu quieres dale dale yo soy de la allanada y yo de alla de la allanada de la allanada mi gente estamos muy cortos vamos a bailar y a compartir esta vaina me quedo un poco incomodo ahi yo que es bueno esta es bueno ahi pero que sacas sonido yo soy de ahi de la allanada soy nieto de anjito reyes lo mas fuerte que habia para alli arriba la gente es magia vamos para allanada con los 10.000 pesos que te voy a ganar te voy a invitar a la allanada esta aqui tu eres lo voy a llevar para allanada pero como tu vas Raulito si yo voy a Raulito que estoy jugando aqui no digas eso Robert yo te quiero pero asi no siempre me lo tengo que hacer mi modo Manuel Paulino agente del Bronx 1 a 0 ya ya aqui tu ponganme eso te voy a hacer pero te voy a hacer me va a hacer la vaina te voy a hacer el video y te voy a llevar a la allanada Wellington te voy a llevar a la allanada no te voy a ir a la allanada el tu no no me Gracias. 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 Vamos a seguir a la Bacoa, no hay nivel para... No, pero podemos compartir para allá, es una buena cosa. Sí, pero estamos transmitiendo algo en Facebook. Mi gente, los likes son gratis, los me gusta. Vamos a compartir la transmisión. Vamos a compartir la transmisión. Vamos a dejarlo si me gusta ahí. Doro. 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 Doro, la transmisión. Ahí ya. Doro ya. Doro. Pómalo ahí, desgraciado. No se ve más, no se ve más. Se da a transmisión en 120. No me escribe. Muita gente me escribe con la mía, Faris Reyes. Pero a veces no está muy ocupado. Y la gente a veces no quiere entender eso. Nosotros vamos a la Bacoa, al Río, a beber un trago cada rato. Y a estar tranquilos. Yo voy hasta yo El 14, 15 y 10 A Ravacoa Yo, pero no voy a billar Voy a beber Anda Pues tírame Guerrilla Tírame Tírame Privado Por aquí mismo La Raulito O tira pues la mía Faris Reyes Ya recordamos Cuando él venga del mundial Porque ahora no Recuerde que Raulito Se va para el mundial De gastar El lunes Si Dios lo permite Mañana estaremos En Neón Plaza Mañana No, porque hay que ver Por qué Porque no sé Pero vamos a darle Vamos a hablar Vamos a hablar con lo que es Porque podemos ir a compartir Nos estamos compartiendo El otro día Y ahora cuando él venga El día 10 De gastar El 10, 11, 12 Hay compromiso aquí Y creo que el 15 Se va para Autra de nuevo Entonces Pero ya hay muchas invitaciones No lo ponga aquí Guillermo Busca Faris Reyes Y usted me escribe O le escribe a él Como tú vas a poner tu teléfono Justo con eso Justo con eso No hay que darle la forma De estar tranquilo Ahí está bien Ahí está bien Porque yo estoy agarrado Porque yo estoy agarrado Espéralo ¿Qué es? Ah, de nuevo Hay un tal Guillermo Que se está escribiendo Que se está escribiendo Pero el amigo Tiene compromiso Que él viene de gastar El 10 Pero manden estrellas Esta gente ni estrellas Mandan Pero manden una estrella Y campeón por lo menos Habla taquito Mira que taquito Que habla Taquito de nuevo Ese es Wellington El oro Ese fue el mejor De su tiempo Está colando mejor De mi hijo de Nueva York De mi hijo que te castigó Pero con la Mayla Que hiciste ayer Hay el oro Le dije Yo le dije Ese es el oro Bueno, mi gente Vamos a darle la transmisión Vamos Dejando su lado En la transmisión Esto no es para hoy Esto es mañana De salto el campeón De salto El oro va ahí Y Raulito allá El oro ahí Y Raulito allá ¡Gracias! 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 Carrera a 12 ¿Qué es lo que es Jambiori Si, si hay poca luz aquí hay poca luz aquí si adiós vale pero véala si vale que yo ando muy lejos para que usted vea esa jugada de su casa abusador está bien ahí sí aquí hay mucha vida te voy a escribir algo es barata 75 no hay mucha vida no hay mucha vida ¿cuánto es la puerta de 75? 75 mil ¿Tú no vas a poner el teléfono en mi arriba? No, no, pero tú me quitarás de lo que hablo Ah, entonces por favor, por favor, por favor de lo que hablo Es que lo vamos a poner con este baile Como para que pase la mano Para no distorsionar en la transmisión ¿Qué es lo que ellos dicen ahí? Es que yo he 17 años arriba Eso lo que El ahorito es lo que fue el pico ya No, espérate Sí, la vamos a poner ahora arriba Para que yo me pare Vamos buscando porque nos quedó el La tica, entonces Vamos a poner aquí Después de esta mano Miren, hay 315 gente y 100 likes Compártan esta baile No voy a decir si va a ello, compártanlo Gracias mi gente, sigan ahí Sí, voy para arriba ahora Para que no haya espacio El oro que haga la camiseta También a Reyes Alias el oro Mejor conocido ¿Él es Reyes? Sí, sí Así vea, sí Maravillito ahí Limpiando Mejor conocido como lo quemagoma de Pekín En San José de la Mata En el bambú Mañana estaremos en Neón Plaza Neón Montescrita La una a una La una Está jugando con el oro Va aquí Raulito allá El oro va aquí En esta Aquí Raul allá abajo La gente va a doer ya Que la gente es el oro Vale ahora Dale ahora ¿Cuál va ahora? Todo a una Estoy ganando yo Fíjame que me importa Es que yo voy maravillito Yo nada más tengo diez Eso diez yo me conformo Yo estoy ganando No sé cómo que lo van a poner Ay, pero van a ayudarme Papu Es así que hay que ponerla Ay Pero como hay que buscarse algo Para Hay un segundo Y le hay que pedir Cinta transparente Si quieres Pregúntale Cinta transparente Cinta ahí Vea, ese es el oro De Santiago Vea Es el oro de Santiago Vea Que se pongan a bailar Y mejor Ahí Vamos, vamos Dejando su lado Ahí En vivo Desde Saucero Mata En vivo Desde Saucero Mata Aquí Mister Loro Contra el campeón Raulito Díaz Y aquí en la transmisión Mister Taquito RD Transmitiendo en vivo Es lo que tú dices Una vez más Mi gente Me encontramos aquí Presente en esta transmisión Mostrándole esta jugada Entre Raulito Díaz Y el oro de Santiago A el oro le dan abajo Carrera 12 ¿Cómo así que le dan abajo? Sí, abajo El oro para abajo Mira esta El orito le están dando abajo Me refiero a que Esta es la boca de él Ve esa de ahí Ok, ok Esa de ahí Y esa De esa esquina Esa José la mata Esa Roma Ganando el oro Dos a una Güey, mi gente Vamos allá Vamos allá Dejando su like Ahora va el oro A brincar como un canguro El hueso El hueso Que fino Vamos allá ¡Gracias! 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 ¿Quieres el teléfono? ¿Quieres el teléfono de ahí? ¡No hay teléfono ahora! ¡Gracias! ¿Dónde vas el teléfono? ¿Puedo echarlo para allá a la cámara? ¡Ahí! ¡Es una sombra ahí! Espérate papá que eso se ha arreglado ¡Areglamos ahora! Espérese mi gente que es que estoy prestando el instrumento Me tapaste la cámara ¡Ah! Espérate, espérate la tapamos ahora Me tapaste la cámara Me tapamos ahora mi hijo Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí Espérate, suéltalo, suéltalo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde vas el teléfono? ¡Oye ahí el oro! ¡Sala! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No la ingenuo! ¡Ahí se está ready! ¡Way! Mandando su estrellita a los que están en Facebook Están en YouTube Dando su live a la transmisión ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto, mi gente! La jugada está 2 a 2 Nadie está ganando porque está en parte Ya usted sabe 2 a 2 ¡Bravo! 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 El oro de Santiago Con el campeón Raulito Díaz 75 mil pesos El oro gana Esa boca de abajo Y el Raulito gana allá arriba Y el oro de Santiago Y el oro de Santiago Y la calidad de la transmisión Lo que pasa es que estamos en un campo Y hay poca señal Y poco internet para acá Y la verdad es que estamos en un campo Y la verdad es que estamos en un campo Y la verdad es que estamos en un campo Y la verdad es que estamos en un campo Báñate ahí Aquí hay pila El gran de toyo nunca llegó Rápido, nunca llegó Nunca llegó Gracias. 412 gente mirando la transmisión de Raulito. La abogada está 4 a 2 ganando Wellington Reyes, alias El Oro. La gente mía de YouTube, por favor, dándole like a esa transmisión, por favor. ¿En YouTube y en YouTube? No, porque en Facebook me ven a mí mil y pico y dos mil, pero que no me gustan. Eso es chilata. Eso es el menos pensando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Raulito. 75 mil pesos. A 12 patas. Enséguen. Ven. La estamos trasmétalanos por YouTube. Raulito y el oro de 75 mil pesos. A doce patas Pero ahí La estamos transmitiendo por YouTube El link en mi perfil de aquí de Tito Vaya Gracias 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 6-3 6-3 Está la serie Ganando el oro Vamos a esto Vamos a esto Miren Dejando su like en la transmisión Dejando su like en la transmisión Vamos a esto ¡Váyanos! 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 Hay que cuidar la familia. Puede ser que sea. Puede ser que sea. Puede jugar. Puede jugar. ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 7 a 3 está la serie, 7 a 3. Carrera 12. ¡Gracias! 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 Pero, ¿hay alguien que va a jugar? y eso es demasiado, no te lo vamos a traer no es que para todos van a jugar todos porque es grande y es demasiado pero esta es más grande y eso es más grande me parece mal ah, bueno... eso primero tienes para... Bebé, no... Adiós 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 Para poder Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Aloj! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 6-4 500 personas Déjenlo para allá Cierre de la mano. Cierre de la mano. Siete. Siete. Buenos amigos, ha estado el muchacho aquí en el Centro de Creativos de la Ruta. Un ambiente para pasarla súper bien. Mañana viernes, mañana viernes, aquí, torneo Clase A, ranqueo Centro de Creativos de la Ruta. Así que, ya que les saben, todo Clase A, que hayan diado por los Centros de Creativos de la Ruta. un mañana torneo aquí a partir de las 7 de la noche viene el gran jugada por ahí torneo de Jannico con la Crisco de la Parada torneo de Jannico con la Crisco de la Parada un desafío grande aquí en el centro con el ladrillo de Bambú 7 a 4 gana esta noche Piyoyo y Rafi Jannico 6 a 5 gana Piyoyo y Jannico de Rafi hoy aquí y la segunda próxima se enfrentan dos grandes Jannico y la Parada de San Juan Cristo y Torneo Jannico 3 a 5 Vamos allá, mi gente. Dejando su laia en la transmisión. Vamos a esto. Somos casi 200 laia. Somos casi 200 laia. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 10 a 5 está la serie. 10 a 5. 10 a 5 gana el oro. 10 a 5. El oro de Santiago gana. Carrera 12. 75 mil pesos que están jugando. Debra. Poppedale un poco de fondo. Por nuestro último lugar, a las 6 gana, vengan con todos los por que todo uno es. Como Embassy, vengan con todos los goles, vamos, Vamos a ir. Tenemos uno que va, o tenemos uno que va. Los aguas, los des vueos No hay otro medio. No voy a comentar en comentarios No voy a comentar 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 No voy a comentar